Este viernes llevamos para su aprobación a la Junta de Gobierno Local el plan de calidad del aire para esta ciudad, para los próximos años y para que respiremos un aire de mejor calidad del que estamos respirando ahora. ¿Cuáles son nuestros grandes problemas? Pues básicamente los óxidos nitrosos, las partículas en suspensión y la cantidad de ozono ahora mismo. ¿Qué es lo que más incidencia? ¿En qué podemos hacer mayor incidencia desde lo municipal, tanto desde el Gobierno municipal como desde la ciudadanía? Pues en la cantidad de tráfico que circula por esta ciudad, porque esa es la causa principal de la contaminación del aire en Córdoba. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido ponernos a trabajar en un plan que lo que ha hecho ha sido consensuar 28 medidas a corto, a medio y a largo plazo. Algunas de ellas ya las estamos trabajando con todas las delegaciones municipales, con los organismos y con las empresas municipales de esta ciudad. Y además las hemos trabajado con la ciudadanía en el marco del Consejo de Medio Ambiente. Así que sale un plan con 28 medidas que creemos que son muy posibles y digo, en algunas de ellas ya estábamos trabajando independientemente de que no tenían la forma de plan. Por ejemplo, en favorecer las zonas con preferencia peatonal. Cada vez que infraestructura incide sobre una calle, especialmente en el casco histórico, lo que proporciona son siempre corredores peatonales para que las personas podamos caminar con más facilidad de lo que lo hacemos hasta ahora. Por ejemplo, en los cambios a coches eléctricos y a coches menos contaminantes, como lo han hecho desde la propuesta de Ocorsa o desde Sadeco. Y en infraestructuras vamos a proponer un cambio de flota sirviéndonos de una subvención de la Junta de Andalucía. Todas estas medidas que digo, las llevamos trabajando desde hace ya un tiempo, ahora se conforman en forma de plan. Podéis consultarlas en nuestra web municipal cada una de esas 28 propuestas y ahora lo que toca es trabajarlas. En cualquier caso, sí que queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía para que haga una reflexión justo antes de montarse en el coche para transportarse en nuestra ciudad a cualquier punto. Si lo necesitan, bien, pero si pueden hacer ese transporte con otro tipo de movilidad más sostenible, ya sea andando, ya sea en bici o ya sea en transporte público, lo vamos a agradecer, nos lo va a agradecer nuestra salud, nos lo va a agradecer nuestro medioambiente urbano y sobre todo vamos a construir entre todos una ciudad mucho más vivible.